Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Profesor, Pedro Sánchez tiene un discurso donde parecía que vivíamos en Jauja, pero ¿verdaderamente España vive en Jauja o vive en una auténtica pesadilla? Bueno, miren ustedes, la verdad es que tengo que decir que Santiago Abascal estuvo enormemente brillante, probablemente la vez que más brillante le he visto, atacando las mentiras de este personaje siniestro, que miente en todo, que cuenta las cosas que nadie le pregunta y sobre todo que lo hace con una desvergüenza absoluta y total, una mendacidad nunca vista. Miren ustedes, ya les he dado en varias ocasiones cifras que demuestran lo contrario. Pero hoy, además de las grandes cifras, voy a entrar en la microeconomía en una encuesta que ha hecho la OCU, que es pavorosa, porque eso probablemente ustedes lo entiendan mejor. Bueno, primero, España es el país, según la OCDE decía en enero, de los 40 países que monetariza la OCDE es el país que más las familias se han empobrecido más. El año pasado, nueve de cada diez familias se empobrecieron. Es el que peor gestión económica ha realizado y es el que más paro tiene. Por ejemplo, este miserable dice que utiliza para medir el paro hay dos cifras. Una, el paro registrado, que es la que se publica todos los meses y que no hay ningún estadístico ni economista serio que la emplee, porque es absolutamente falsa, porque se manipula de una manera escandalosa. Y luego, la encuesta de población activa. Bien, la encuesta de población activa, la primera da 2,9 millones de parados. La encuesta de población activa, la última, 3,1. Pero es que resulta que el AIREF acaba de decir que el número de parados, don Jesús Ángel, es de cuatro millones. De cuatro millones, por la forma de calcularlo. O sea, que fíjense ustedes un tiparraco que presume de que tenemos 2,9 millones cuando tenemos cuatro millones. Si luego al final me da tiempo, les explico el porqué. Pero ahora quiero entrar en otra cosa, porque esto tal vez lo entiendan mejor que una cifra general y global como la que les estoy diciendo. Esto es una encuesta que ha hecho la OCU, la Organización de Consumidores Usuarios, en la que dice que los españoles, esta es de hace unos pocos días, que los españoles han entrado en régimen de supervivencia. Cuéntanos usted, don Roberto, por qué los españoles han entrado en régimen de supervivencia y cuáles han sido las causas. Bueno, vamos a ver, las causas han sido una desastrosa política económica. Pero si me deja, yo le voy explicando punto por punto lo que significa el régimen de supervivencia. Para empezar, una de cada cuatro familias, es decir, seis millones de familias, viven por debajo del umbral de la pobreza. Solamente somos el tercer país de la Unión Europea en familias que viven por debajo del umbral de la pobreza. Los salarios, el año pasado, perdieron cuatro puntos de poder de compra. El salario de seis millones de pensionistas, que son más de la mitad, está por debajo del salario mínimo interprofesional. Y, miren, les voy a dar unas cifras para que lo vean mejor. Para pagar el gas y la electricidad hay un 53% de familias que les cuesta mucho pagar el gas, la electricidad y el agua. Para comprar frutas y verduras, el 42% tiene dificultades. Para comprar carne y pescado, el 48%. Para comprar pasta, arroz, aceites y lácteos, el 40%. Pero es que estos canallas, con la nueva individua que han puesto al frente del INE, nos dicen que tenemos la inflación menor de Europa. La Unión Europea ha dicho que va a estudiar el cambio que ha habido, que luego no harán nada porque son una panda de corruptos. Bueno, ¿sabe usted, don Jesús Ángel, queridos amigos, lo que dice la OCU? Que se ha incrementado el coste de la cesta de la compra de las familias españolas en un 16,5%. Un 16,5% frente a un 3,5% que dicen estos canallas. ¿Pero cuál es el problema? El problema, don Jesús Ángel, es el que le digo siempre. Esto, ¿por qué no lo dicen los del PP? ¿Por qué no le acusan? ¿Por qué no le acusan? Porque estas son cifras oficiales. Don Roberto, no lo dicen los del PP porque se lo dejan a usted, para que lo diga. Bueno, los que peor lo han pasado y están pasando y van a pasar son los jóvenes de hasta 30 años. Hasta 30 años. Hay 539.000 jóvenes por debajo del umbral de la pobreza. Y, bueno, para ellos la situación primero de pobreza y luego después es la esperanza de encontrar trabajo, un trabajo digno, es que es prácticamente nula. Entonces, queridos amigos jóvenes, que es el rango de edad de 18 a 30 años, lo que preguntó la OCU. Bueno, están siendo ustedes, son el peor país de la OCDE en paro y en pobreza juvenil. Si ustedes son capaces de votar al PSOE, de votar a Podemos o a votar a la analfabeta Yolanda Nada, pues ustedes sabrán lo que hacen. Pues efectivamente, don Roberto, ellos sabrán lo que hace. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y habernos abierto los ojos, una vez más, con su excelente explicación. Pues muchas gracias. Muchas gracias.